A las 11 de la mañana, una hora, vamos a estar de aquí hasta las 12 del día, luego la cadena nacional de 12 a 1 y así nos vamos a ir turnando hasta el cierre de este proceso electoral de esas casillas el día de hoy a las 6 de la tarde. Le recuerdo, estamos en cobertura nacional, siguiéndole la pista al proceso en todo el país. Son seis elecciones, le platicábamos concurrentes en el país. Son 11, Carmen, me decías en general. Sí, efectivamente, son 11 estados de la República. Buenas tardes, buenos días a quienes nos están sintonizando. Efectivamente, son 11 las entidades del país que tienen elecciones concurrentes y de esas 11, en 6 se está también eligiendo gobernador. Es el caso de Campeche, Colima, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí y Querétaro. José Luis, el resto de los estados con concurrentes son Guanajuato, que elige ayuntamientos y diputados locales. Lo mismo, Jalisco, el Estado de México, el Distrito Federal y Morelos. Morelos. Se incorpora a la mesa don Francisco Ríos, Paco Ríos Zapote, el actor de Sortilegio. ¿Cómo estás, Zapote? La estrella. Pues aquí estamos. Ya fui a votar, ¿eh? Ahí está mi dedo, ya fui a votar, verlo. Se borró rápido tú. Pues se borró re lo que dicen, que es muy... y mira nada. Ya te estás haciendo un huella. Nada más comí la tortita ahí y se acabó. Se fue. Se fue, aquí estamos. Sigue aquí en cabina Víctor Sandoval, el gallo. Gallo, seguimos adelante. Sí, es mencionado, no, ahorita, de las elecciones concurrentes. Creo que eso debe, la tendencia debe ser a la baja, porque los gobiernos están ajustando a las elecciones federales de la presidencia de la República. Yucatán tendrá elección cuando precisamente hay elección para presidente de la República. Y creo que esos estados irán modificando su ley para ajustarse precisamente al calendario electoral, que será en el 2012, cuando todos tengamos en el país la misma ley, el mismo día, todos los procesos electorales. Desde luego, y cada tres años, eso no se modifica hasta ahora. Le agradezco a Jorge, el que nos llame, dice en el Parque de las Américas funcionan como un día normal. Están rentando patines, hay gente vendiendo dentro del parque. Dice cuando se supone que debería estar cerrado las entradas al parque y no deberían estar vendiendo. Llamó Doris y también otros reportes más que por aquí estaremos llevando hasta usted. Le recuerdo, los llamados focos rojos no han sido tan, afortunadamente, hasta el momento tan conflictivos, salvo el caso Ticimin, que ya está siendo investigado por las autoridades especializadas en este tipo de asuntos, considerando que no fue en el interior de una casilla, fue en una estación de servicio en una gasolinera, y también que no, que el asunto fue entre, presuntamente entre un particular o un representante de un partido político.